La posición de la semana se llama tarde de deleite y sucede de la siguiente manera, el hombre se encuentra en la espalda, las piernas separadas, ella se sienta entre los muslos y él agarra la cadera para hallarla a sí mismo y en esta posición el hombre marca el ritmo al balancearla, o sea, al momento en el que la está haciendo así, mientras ella está sentada sobre él, se va balanceando, las ventajas es que se puede sentir una sensación de presión en la parte del pene a la hora de la penetración por el movimiento del va y viene, lo cual puede ser placentero siempre y cuando les guste ese tipo de penetración y por supuesto los testículos no estén expuestos de una manera dolorosa, él puede usar un poco sus manos para acariciar la espalda de su amada y brindarle un masaje suave o, quién sabe, a lo mejor arañarle la espalda, digo, para todos hay gustos en la vida, las desventajas es que por supuesto él tiene que soportar el peso de ella, entonces hay que asegurarnos que el peso de ella sea algo soportable para él, ella tiene que soportar su peso al estar agarrada de la cadera de él y estar en cuclillas, por lo que puede ser cansado tanto para las piernas como para los brazos, es un juego de balances donde puede ser algo divertido pero incluso puede no funcionarle si no agarran un buen ritmo entre ustedes y un balance de peso y no necesariamente es fácil lograr el orgasmo en esa posición, bueno, no, claro, o sea, si estás manteniendo el peso y siguiendo el ritmo, pero eso no quita que pueda ser mucho muy divertido y bueno, por supuesto, una posición más para agregar a la lista de ya hechos en la vida. ¿Qué te parece nuestra posición de la semana? Interesante, creo que en este tipo de posiciones hay bastante penetración y es importante también que la mujer esté cómoda, ¿no? En cuanto a la dirección del pene y que presione ciertas estructuras, entonces yo creo que lo importante es de que la disfruten, ¿no? Sea cual sea la posición, pero que la disfruten los dos. Esa es la posición de la semana, escríbenos para que nos platiques cómo te fue con ella. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.